El Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 23 a 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, En verdad les digo, ¡qué difícilmente va a entrar un rico en el reino de los cielos! Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, ¿Entonces quién puede salvarse? Jesús se quedó mirándoles y les dijo, Es imposible para los hombres, pero Dios todo lo puede. Entonces dijo Pedro a Jesús, Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo, En verdad les digo, Cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el tono de su gloria, También ustedes, También ustedes, los que me han seguido, Se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribos de Israel. Todo aquel que por mí deja casa, Hermanos o hermanas, Padre o madre, Hijos o tierras, Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, Y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Te acuerdas el evangelio de ayer? Una pregunta, Y una pregunta maravillosa. Maestro, ¿Quién puede salvarse? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y hoy hay otra pregunta. Y la pregunta es, ¿Quién puede salvarse? No solamente que tengo que hacer, Sino ¿Quién puede salvarse entonces? Es decir, Si para una persona que tiene bienes le es difícil, Porque a veces los bienes lo ahogan, Y como que le quitan las alas del corazón, Cuando se olvida de los pobres, De los necesitados. Entonces, Dios mío, ¿Quién puede salvarse? Si todos nosotros tenemos tanto egoísmo, Si todos nosotros somos tan apegados a las cosas, Si todos nosotros tenemos afectos que se apegan tanto a las cosas, Entonces, ¿Quién puede salvarse? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Mira, Para los hombres es imposible, Pero para Dios, Todo es posible. Y por eso pone entonces aquella comparación del camello, Que difícil es que pase por el ojo de una aguja. Esto realmente tiene una doble aplicación. En un museo que había en Rusia, Había en el museo llamado el ateísmo, Que sacaba muchos de estos textos bíblicos, Y le sacaba su contra, Su burla, Había un espacio, Donde entonces decía referente al camello y a la riqueza, Y entonces presentaban simplemente una aguja, Y luego presentaban un camello hecho de nácar, Pequeñísimo, Que pasaba fácilmente, Y decían, Miren que Jesús es mentira, Que un camello sí puede pasar por el ojo de una aguja. Pero es que no es eso lo que se refiere Jesús, Sino que se refiere también a otra aplicación, Y es que muchos de los edificios de aquella época de las construcciones, Tenían lo que llamaban una aguja, Una pequeña torre, Pues que tenía su ventana, Y Jesús decía, Que difícil es que un camello llegue a pasar por ahí, O sea, Que es un imposible, Pues así es muy difícil, Que una persona que se apegue a las riquezas, O que se apegue simplemente a los bienes, Olvidando a los pobres, Olvidando la gracia a Dios, Olvidando la alegría de saber, Que somos administradores de las cosas divinas, Que difícil le va a hacer, Entonces, Llegar al reino de los cielos. Gracias Jesús, Muchas gracias, Por recordarnos, Que nosotros, Lo poco que tengamos, O lo mucho que tengamos, Lo podemos siempre compartir, Con los demás, Que así sea poco, Todo lo podemos compartir con los demás, Y que no solamente es referencia, A los bienes materiales, A veces no tenemos un bien material, Que dar, O no podemos ayudar con algo, Pero si podemos ayudar con nuestra vida, Nuestra mirada, Nuestro saludo, Nuestra sonrisa, Nuestra voz misma, De saludo, Que te recuerda, Que te recuerdo, Que Dios te guíe, Que Dios te bendiga, Todos esos son bienes, Son riquezas de Dios, Que podemos dar y compartir, A los demás, Por eso, Por eso, Gracias Señor, Porque nos vas abriendo, Tantos caminos, Porque el Evangelio, Es ancho, Como el firmamento, Y como el mundo, Enséñame Señor, A amar, Cada día más, Tu palabra, Nos bendiga el Señor, Hoy y siempre, En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, Amén, El Espíritu Santo, El Espíritu Santo, Que se nos da encerrar, Que se nos wasmí Genau, Queiroz, El Espíritu Santo,